Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Ganamos todos los ateños, ganamos en fraternidad, en encuentro Ganamos apoyando al más necesitado, como nos dice Mateo capítulo 5 Porque estuve desnudo y me vistieron, porque estuve en la cárcel y me visitaron Porque estuve triste y me alegraron Hoy quiero agradecerle a San Roque Bendito Primeramente a Dios, pero a este amigo mío, gracias Porque las obras las hacemos todos, todos los que creemos, todos los que luchamos cada día Gracias querida comunidad Ateña Y gracias a todos los que aportan en nuestro bello municipio al ancianato Un lugar bellísimo de San Roque Hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes por ese amor tan bonito Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Gratitud con toda la comunidad Ateña Amigos y todos aquellos que colaboraron en esta gran obra Gratitud con el ancianato El lugar de descanso de nuestros nonitos Gratitud con la alcaldía municipal Con el señor José Pablo Tolosa Nuestro alcalde Gratitud con la policía municipal Y con cada uno de los que trabajan por este municipio De parte de la alcaldía De parte de la parroquia Muchas gracias a todos Entonces vamos a hacer una oración De agradecimiento a Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendice y santifica Señor A nuestra querida comunidad De los adultos mayores Su vida, su trabajo Que todos los días Dios les dé esa fuerza Para que sigan cada día Haciendo las cosas con amor Y orando Por nuestro municipio Por el señor alcalde Por su párroco Por la policía Por toda la gente que llega con un detallito Allá Que no solamente es ropa Sino también comida o un aporte Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo La palabra de Dios En Mateo capítulo 25 Dice Dirá el Rey A los de su derecha Vengan ustedes Los que han sido bendecidos De mi Padre Reciban el reino Que está preparado Pues tuve hambre Y ustedes me dieron de qué De comer Tuve sed Y me dieron de beber Anduve como forastero Y me dieron alojamiento Estuve sin ropa Y ustedes me la dieron Estuve enfermo Y me visitaron Estuve en la cárcel Y vinieron a verme Entonces los justos Preguntarán Señor cuando te vimos Con hambre Te dimos de beber O cuando te vimos Te vimos con sed Y te dimos de beber O cuando te vimos Como forastero Y te dimos alojamiento O sin ropa Y te la dimos O cuando te vimos Enfermo En la cárcel Y fuimos a verte El Rey les contestará Les aseguro Que todo lo que hicieron Por uno de estos Mis hermanos míos Más humildes Por mí mismo Lo hicieron Palabra del Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre En Jesús Santa María Madre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gracias a todas las personas Hagamos una oración Por aquellas personas Que también son voluntarias Pedimos Y Dios nos concedió La gracia de bendición Hoy quiero agradecerle a Dios Por la vida Recuerda Que aquella persona Que obra de buen corazón Y de buen orar Dios le multiplica Gracias a todos Fue una obra de bendición Y hemos apoyado A los ancianitos Ojalá usted también Tenga la oportunidad De generar cambios En aquellos lugares Donde están Nuestros hermanos mayores Y una figura Pesada La edad se le vino Encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo Los años nuevos Y el hombre Los años viejos El dolor Lo lleva adentro Y tiene historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camina Lerdo Como perdonando El viento Yo soy El Señor Estoy con todos Ustedes La edición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Que se sienta Sobre todos Ustedes Que sepan El Señor Amén Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Sanando mi corazón Tampoco Tampoco Toma A Toma MICHAEL